Hola Vigilantes, soy Ersla y bienvenidos a Recharge Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Arena Roja de Gemma Bonin, que nos plantea un futuro en el que Europa está en decadencia, la mayoría de las potencias económicas se han mudado a Asia y su mayor diversión son las luchas de gladiadores, al más puro estilo romano. Clave número 1 La edición que nos presenta Nocturna Ediciones es la habitual de Tapa Blanda Consola Paz, tiene 464 páginas y como veis tiene esta portada tan potente. Clave número 2 En esta historia seguimos a Faiz, una joven que pasa de repente de vivir acomodada en una urbanización exclusiva de Hong Kong, donde se refugian las amantes de los empresarios más importantes de Asia a ser vendida como una esclava a una multinacional que decide emplearla como gladiadora. Clave número 3 Faiz ha presenciado el declive de su familia, conoce a los responsables de haber destruido su modo de vida y su plan es vengarse. Para ello deberá derrotar a sus adversarios en la arena, ganar fama y aportar dinero a la compañía que la ha comprado y así conseguir su libertad. Clave número 4 Los personajes están bien construidos en líneas generales, la protagonista y su historia de fondo dan carácter a la novela, algo que suma interés a una trama que mantiene la tensión a lo largo de las páginas sin gran dilocuente sorpresas. Clave número 5 La historia tiene un ritmo bastante bien calculado, cuajado de información e intrigas al principio, algo que se va dosificando para tener un tono mucho más dramático según avanza la lectura, dejando así sitio también no solamente para los personajes sino también para detallar todavía más la característica ambientación de la historia. Clave número 6 Sin duda de lo que más he disfrutado de la novela ha sido de eso, de la ambientación. La autora plantea un mundo increíblemente verosímil que, salvo algunos detalles exagerados, puede dar profundos escalofríos. Algo que terminó por desinflarme fue que se concentrara en la relación romántica entre los personajes porque me daba la sensación de que trabajaba en contra del desarrollo de la trama y del resto de la historia. Espero poder disfrutar de cómo se explota todo el potencial planteado en esta novela y de cómo se desarrollan todas las ideas que ha ido poniendo sobre la mesa la autora así como seguir, desde luego, la historia de Five. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Nos vemos en el próximo.